Y el saludo va para Sonido Parrandero desde la cuna del Tecuar Una exclusura más de la organización Piratas del Sabor, México, USA De parte del famoso 9-2 Ya no sé, ya no sé, quiero llorar Mi soledad, mi soledad Solo tú, tan solo tú Fuiste siempre y serás el gran amor Porque todo lo que comenzamos se terminó Porque todo lo que prometimos se marchitó Quiero radiarte pero tú no estarás Quiero probarte, quiero hablarte y decirte que sin ti nada soy Porque me tuviste, luego te fuiste Porque me tuviste, luego te fuiste Nunca volviste Para Miguel Ángel Hernández, DJ Águila y Óscar Gómez Sonido Timbala, hasta Pachuca y Calvo Ya no sé, ya no sé, ya no sé, quiero llorar Mi soledad, mi soledad Solo tú, tan solo tú Fuiste siempre y serás el gran amor Porque todo lo que comenzamos se terminó Porque todo lo que prometimos se marchitó Quiero radiarte pero tú no estarás Quiero hablarte y decirte que sin ti nada soy Hoy te, me tuviste Luego te fuiste Hoy te, me tuviste Luego te fuiste Nunca volviste Hoy te, me tuviste Luego te, me tuviste Nunca volviste Estoy en el agua Hoy te, me tuviste Luego te fuiste Nunca volviste Estoy en el agua Revilla Records La marca de los éxitos Revilla Records, la marca de los éxitos Revilla Records, la marca de los éxitos